¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su Nauticovid, el Nauticovid del año 2020, temporada 2. Como iniciamos la nueva temporada, con nuevos datos para esta temporada que viene. Pues ya saben, con nosotros está aquí Alfredo, ¿qué tal? ¿Teliz año? Año, nada más. Ok, ok. Pues bueno, ya sabemos que... Supongo que a esta altura ya saben que el Omicron está pegando con todo. Y si no lo saben, pues qué mal, ¿eh? Por eso estamos aquí, vamos a informarles los nuevos datos que tenemos. Las nuevas cifras. Pues sí, primero llegamos a los 4 millones sin ajuste el día de hoy y con ajuste el día de ayer. Así que ya nos vamos a la primera gráfica. Voy a tratar de hacerlo dinámico, siempre empiezo igual el video y se alarga. Se ve como ya la... Pues prácticamente la gráfica ya tuvo sus primeras... Las primeras tres oleadas y ahora que está llegando a la cuarta se ve que está tocando los 4 millones, pero se ve ya la inclinación de 45 grados. Si quieres, vamos a la siguiente. Ya quite dos gráficas que lamentablemente, pues la Secretaría de Salud ya ha complicado bastante la publicación de algunos datos. Y entonces ya me es difícil hacer el seguimiento de los sospechosos cuando eran nada más como 150 y tantos. Que creo que eran sospechosos sin resultado. Y el otro que creo que es el de... Por lo mismo que no tengo esa cifra, no puedo sacar el ratio que teníamos por ahí. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo a partir del 25 de diciembre lo que fue Navidad supera la barrera de prácticamente los 2.500. O sea, íbamos hacia abajo y de repente se sale de... Literal se sale de lo que era el promedio móvil que tenemos ahí. No me acuerdo cuánto era aquí. Creo que era de una semana, sí. Era de una semana y de repente pues vemos que ya supera primero los 3.000 la cifra. Tres y medio y después se descansa y va empezando con un encrechendo bastante agresivo a diferencia de las otras oleadas. De hecho, si nos damos cuenta, pues las otras fueron un poquito más escalonadas. Esta está siendo pues bastante agresiva, bastante con crecimientos muy escalonados. Y vemos que hoy ya llegó hasta los 20.000. O sea, no habíamos visto que en 7 días aproximadamente llegar a 20.000, de 3.000, vamos a decirlo de 3.000 a 20.000. Nunca lo habíamos visto en una semana llegar así. Entonces, vamos a ir al semanal y vamos a ver, espero no... Tampoco puedo tardarme mucho, no voy a decir por qué. El señor ya sabe, pero vamos a ver que en la gráfica igual no hay un encrechendo. Sube abruptamente porque pues obviamente hubo al Omicron ser un... No voy a poner el cubrebocas. Al Omicron ser una variante que tiene igual de contagio que el sarampión. Resulta ser de mayor propagación a pesar de que tiene menores efectos. Se está viendo que las dos, este... Las previas vacunaciones están haciendo que esto, este, sea de menor efecto. Y tal vez tú lo dices como una gripita, pero no, es una infección leve. Una infección leve comparado a la gran infección. Que obviamente la diferencia es que antes el cuadro grave es que pues obviamente la cicatrización de los pulmones se hacía. Y obviamente eso es lo que prácticamente hacía que el oxígeno, entre comillas, llegara el oxígeno al torrente, llegaba contaminado. Y entonces eso hacía que los diferentes órganos tuvieran fallas. Y obviamente quienes tuvieran comorbilidades, pues sufrían más. Vamos a la parte de... Bueno, estamos viendo que de 17 mil casi, casi se duplicó. Estamos en 40 mil del semanal, de la semana pasada. Aquí no aparece la... Vamos a la siguiente de confirmados y pruebas. Ya son tantas las semanas y este... Y en esta tengo que hacer una modificación. Luego la haré. Si es que hacemos videos de hasta los 5 millones, ya no creo ser hasta el 4 millones y medio. Este... Porque ya estoy a... Ya está yéndose a... Estamos en la parte final de la pandemia, pero estamos cerrando con un broche de oro muy feo. Porque a pesar de que ya está siendo más leve los síntomas para la gente, la gente ha bajado mucho la guardia. Y el caso de hoy, que es 5 de enero, y esto va a salir para el 6. Pues si no, el ejemplo claro es toda la gente que fue a Tepito y que va al centro, a la zona de juguetes. Y está atascadísimo y la gente va sin cubrebocas o va con cubrebocas de tela. Y sabemos que eso no sirve para nada. Tendría que ser doble tricapa. Solo por un descuido puede haber un contagio. Y está sucediendo de que es como... Empieza con dolor de cabeza, dolor de garganta. Y ya cuando es algo que es de cuidado, pues obviamente es cuando ya surge la fiebre superior a 38 grados. Lo recomendable es que vayan, por favor, a hacerse la prueba de COVID de antígeno. Bueno, ¿qué es lo que tiene Omicron? Voy a ser rapidísimo en esta parte. Bueno, es reinfecciosa. Si ustedes tuvieron COVID previamente, pueden tenerlo de nuevo. A pesar de que tiene síntomas menores, pues literalmente es la cepa de COVID que viene por los que faltaban, literalmente. Como decía Josh, pues están los que no y los que ya fueron contagiados. El doctor Alejandro Macías. Esto lo estoy sacando del doctor Alejandro Macías que hizo hace unos días su primer video del 2022. Se los recomiendo que lo vean. Yo estoy viendo, obviamente, un menor porcentaje de contagios contra decesos. Y, obviamente, por lo que él dice en su video, que no los voy a adentrar bastante, Sudáfrica precisamente vio una subida rápida, pero también una bajada precipitada. Entonces vamos a ver como un triángulo. Lo más seguro es que esto vaya a terminar entre marzo y abril. O sea, va a venir la cuarta oleada. Eso es obvio. Bueno, vamos a la parte de que aquí los confirmados, el porcentaje subió bastante de la semana. Bueno, en el mes estamos en casi 40. Lo vamos a ver adelante. Pero en esta semana el porcentaje de positividad fue de, déjame, obtengo la información rapidísimo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí debe de estar. Es que no estoy viendo completa la gráfica. Acá está. Fue de 27.65. O sea, venimos de 17.39. El punto más bajo fue hace un mes. Era de 14.12. Ahí se ve. Y después estamos en el punto más alto después de cuántas semanas. O sea, estamos hablando de casi, déjame ver, 13 semanas. O sea, después de tres meses y una semana, después de tres meses surge otro punto alto. Porque veníamos de parte de alzada. Veníamos de positividad desde más o menos hace tres meses abajo del 28. Y de repente se subió ahorita otra vez a 27.65. Y esto fue porque pues la gente se reunió en la cena de Navidad. También se reunió en Año Nuevo. Y pues vamos a ver los casos en estos próximos 14 días. Inclusive hasta para la rosca va a haber contagios que vamos a ver que va a subir bastante el número. Vamos a la siguiente gráfica. Y vamos a ver los meses. Estábamos viendo, ah, no es cierto, perdón. El periodo de 14 días. Donde obviamente veníamos de la parte de los 30. Venimos en los 30 más o menos casi llegando a los 32, 31. Y se va al doble, ¿no? Se va en 57. Solo por el resultado de la semana que acaba de terminar. Coincido obviamente este efecto. Lo más seguro es que esto va a tener un efecto W. Se va a ver así. W. Ahorita era una V. Ya está haciendo el efecto W. Y vamos a los meses. Donde prácticamente ya veníamos a la baja. Pero se ve que en diciembre se acercan los contagios al promedio móvil. Y los, pues prácticamente, ¿cómo puede ser que en cuatro días ya tenemos casi 50.000 contagios, ¿no? Que obviamente eso se ha visto en el aumento de demanda de pruebas rápidas por parte de la población. Y esto se está viendo, y por ahí está la noticia, donde Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco son los que están elevando más su necesidad de pruebas. Y, si quieres, vamos a la siguiente, donde aquí se está viendo la gran importancia que está teniendo la vacunación. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, después de junio, la tasa de mortalidad empezó a ser por debajo del 5% de esos primeros dos meses, julio y agosto. Después subió del 5 al 8 y después bajó a 5.64%. Esos seguían siendo delta. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo ahorita, porque si se dan cuenta, es el primer mes que está por debajo del 1% y no creo que suba por arriba del, vamos a decirlo exageradamente, del 3%, va a ser eso. El ratio va a ser del 1% del número de contagios que haya. 1, 2 o hasta 3. O sea, estamos diciendo, por cada 100 que se contagien, cuando mucho, una persona a 3 van a morir. Y eso es porque ya la vacunación, seamos sinceros, estamos en la parte donde ya están las terceras dosis, programándose para 50 y 40. Los de 60 ya la tienen en la Ciudad de México y están planeándose en las demás entidades. Pero, si se dan cuenta, la mortalidad ya no es significativa. Y lo vamos a ver en la última gráfica. Pero, prácticamente, estamos viendo que de diciembre para enero se duplicó la positividad. Estamos a niveles de picos de la segunda oleada y tercera oleada. Recuerden que cuando estamos ya arriba del, yo diría que arriba del 30%, no hemos llegado nunca al 30%, pero, normalmente, cuando se dispara el 34%, la positividad es que ya estamos en la oleada. Vamos al SENS, al Confirmados, Estudiados, Negativos y Sospechosos. Ya estamos viendo que estamos superando, ahí se ve ya la puntita del 4 millones. Vamos a llegar ya a los 8 millones de casos negativos. Y seguimos en esa proporción del 33%, ¿no? No nos metamos en más. No voy a hacer las cifras exactas. Una de cada tres personas que tiene sospecha de estar con COVID está saliendo positivo. Vamos a los promedios móviles. Si le puedes hacer un zoom a la última parte, a la parte de diciembre y enero. Ahí vamos a ver algo importante, donde prácticamente no voy a dar muchos detalles. Se ve que en el 25% los casos diarios superan las líneas de promedios móviles del 3, 7 y 15 días. Y después se sube y va subiendo y, si se dan cuenta, va escalando rápidamente. Y ahorita ya está arriba del 180% de todos los promedios móviles los casos diarios. Pero el promedio móvil de 7 días está por encima de los demás, excepto el de 3, obviamente. Y el de 15 está por arriba del de 120, solo le falta regresar el de 360. Yo creo que vamos a superar el récord de contagios de los 28,953, casi 29,000 en esta oleada. Sí los vamos a superar. Podemos ver, yo creo que sí vamos a ver 30, 35. No se nos haga extraño. Inclusive niveles que nunca habíamos visto. Vámonos al siguiente. Recuerden que cuando los casos diarios superan los promedios móviles significa que se está reactivando, que hay una nueva oleada y se está reactivando el virus, o sea, el contagio del virus. Vamos a ver la parte de los 500K. Hoy se cierra exactamente los 4,000, miles, que son 4 millones. Y vean cómo la línea de 2 millones a 2 millones y medio y 3 millones y medio a 4. Se parece bastante. De hecho, parecen como muy, parecen hermanas. Una es la hermana mayor y la otra, la hermana menor. Tienen el mismo movimiento que van bajando y de repente en el momento que superan, que dan un pico, se suben. Pero recuerden que la de 2 millones fue en temporada, literal, fue en etapa vacacional, más o menos. Fue como por mayo, este, por ahí. Por mayo, junio, julio. Entonces fueron periodos vacacionales y no había tanto... O sea, la subida fue por vacaciones, literal. Y aquí estamos viendo lo mismo. Pero la diferencia es que aquí la variante la estamos viendo bastante contagiosa. Porque literalmente, si te das cuenta del pico, pues es muy abrupto como subió. Y obviamente, pues sí, vamos a llegar a... Yo creo que vamos a llegar... Lo que sigue de esta es el azul marino. O sea, vamos a ver cifras por arriba de 20, después va a bajar y después va a bajar como a 10. Y después puede subir hasta 30, 35. Va a bajar y después otra vez va a estar teniendo cifras. Pero yo creo que lo que son las siguientes 3 semanas son las que van a venir cifras, las cifras agresivas. Y estamos... Yo calculo que sí vamos a tener... Si en este periodo tuvimos... Déjame ver... Rapidísimo los meses. Vamos a ver los meses rápido. Voy a checar aquí. Aquí lo tengo. Los meses están abajo. Sí, en... Cuando subió abrupto, pues pasamos de 187 una vez. Vamos a ver lo anterior. Yo creo que va a repetirse lo mismo de junio y julio. Porque la temporada pasada, julio a septiembre, fue la pesada. La de 2 a 2 millones fue... No me recuerdo rapidísimo. No me recuerdo rapidísimo. Tatatán, tatán, tatán. Sí. La de 2 millones a 2 millones y medio fue periodo igual de diciembre. O sea, fue diciembre, enero, febrero. Cuando llegamos a los 2 millones, 2 millones y medio. Perdón. Febrero, marzo y abril hasta julio. Y precisamente venimos de esa parte. Es la misma fotografía, pero en diferentes meses. Entonces, donde de 105, que fue junio de 2021, subimos a 329,000 casi. Lo más seguro es que vamos a tener una cifra aproximada de entre, yo creo, este mes. Seguro 225. Y podría llegar hasta los 300,000. No puedo decir qué tan grande puede ser la cifra. Porque recuerden que ahora esta cepa es más contagiosa. Entonces, no puedo tener un seguimiento del promedio móvil. O sea, a mí me está diciendo, me estaba diciendo hace rato que eran 225. Si yo ahorita lo cierro a 50, 50,000 entre 5, por los 31 días, me está diciendo 310. Pero creo que no va a ser tanta la con... O sea, deben de haber muchos días que te tengas que reunir y descuidarte como para que salga esa cifra. Entonces, yo creo que sí vamos a estar por arriba de los 200,000. 300,000 lo veo poco probable, pero puede aparecer. Si quieres, vamos al siguiente, que sería la variación porcentual. La vemos rapidísimo. Ahí se ve segunda oleada desde el pico hasta cuando está descendiendo. Ahora estamos viendo la tercera oleada, que es, recuerden que se acercó al... El anterior subía del 1%. En la tercera oleada fue del 0.75 al 1%. Y ahora estamos viendo que, conforme lo había dicho en anteriores grabaciones, esto iba a presentarse, que los picos se iban a ver más chicos porcentualmente, porque pues obviamente la población ya es mayor de contagio. Entonces, estamos viendo que por arriba del 0.4 ya estamos diciendo que está reactivada. Vamos a dejarlo en 0.5. 0.5 es que ya está otra vez llegando... Estamos llegando a las subidas pesadas de la nueva oleada. Vamos a ver las semanas de mortalidad ya para terminar. Estamos viendo que, obviamente, la tercera oleada... O sea, estamos viendo primera, segunda oleada. La primera fue esta parte de los... Estar siempre con 5.000 muertes durante un... Bueno, por debajo de 5.000. Después, la primera... La segunda oleada llegamos a... A esa parte donde estaban muriendo casi 9.000 personas. Empezó a acelerarse la vacunación. Y vimos que ya no superaba... O solo dos veces superó los 5.000 muertes. Y de ahí, la tercera oleada... Esta fue la segunda, la más pesada. Primera, segunda y la tercera oleada. Nos damos cuenta que fue una cresta de la mitad... Que la de la segunda oleada. Entonces, nos damos cuenta... Que no superamos los 5.000. Y ahorita que estamos ya en la parte de mayor contagio... No creo que superamos... Inclusive los 3.000. Las 3.500 muertes. O sea, no vamos a llegar a eso... Por lo mismo de que es la proporción del 1%. Si máximo se contagian 300.000 personas... Solo 3.000 sería el máximo que llegue de decesos esta temporada. Y estamos hablando... En ese mes, o sea, en ese periodo. Estamos diciendo enero. Estamos diciendo que si lo repartiéramos... Vamos a decirlo, entre comillas, porque no es así. Porque va a ser más o menos como... Como una escalera. Porque no va a ser todo cercano. Las cifras. Lo más seguro es que tengamos... No sé. Estos contagios de estas dos semanas van a aparecer los 200.000. Y en la última van a ser 100.000. Bueno, vamos a decir 300.000. Vamos a ponerle... 150.000. 150.000. 100.000. Y después 50.000. Más o menos así sería. Bueno. Más o menos 350 salió. Perdón porque no estoy bien con las ideas. Pero esa es la cifra. O sea, si salieran... Esas 100.000... 100.000 contagios, solo va a haber 1.000 muertes esa semana. Es muy probable. Porque ya dejó de ser mortal el virus. Pero sigue teniendo esa posibilidad para la gente que no está vacunada. Y para la gente que está obviamente recontagiándose. No sabemos cómo les pueda tocar. Y por último, para terminar el video, pues obviamente vemos que ya se estancó. Como en el video pasado, se estancó bastante tiempo. Y ahorita, que alguna vez lo dije, cuando se subieran los contagios, iba a bajar el índice de mortalidad. Y obviamente que se estabilizaran las muertes. Y eso va a pasar. Yo creo que si en este mes surgen las 300.000 contagios, cuando mucho, sí podremos ver que baje a... Hasta 7% o menos el índice de mortalidad. Entonces ya estamos viendo que un índice de mortalidad que está ya descendiendo de manera constante, bueno, primero se estabiliza y después empieza a bajar, es porque el nivel de contagios está subiendo, pero ya no está habiendo nuevos decesos. Y eso sería todo. Excelente. Como siempre. 20, 24 minutos, 25 minutos. Bastantes informativos, bastantes aprovechables. Si llegaste a esta parte del video, no se te olvide de darle like y suscribirte. Recuerden que el último video es a los 5 millones. Y lo veo lejano, pero... ¿Quién sabe? Puede llegar y o puede llegar a alguna otra variable que se acabe inmundo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que va a pasar lo que dijo el doctor Macías, antes de que me vaya. Creo que ya vamos para la última parte. Pero no sabemos si pueda llegar algún virus distinto, que sea de influenza, una gripa fuerte, que sea mortal. Ya estamos en... Ya estamos... Y esta es una parte de un aprendizaje. Este prácticamente es el penúltimo video, donde estamos diciendo, no porque ya hayan pasado dos años de pandemia, dejen, este... Bajen la guardia. Yo he visto que mucha gente está saliendo sin cubrebocas. Dice, ya estoy vacunado, no va a pasar nada. Este, tal vez sí, no pase nada. Grave. Pero no es lo mismo... Yo sé que no es lo mismo lo que pasaron las primeras personas que se contagiaron a lo que está pasando ahorita con las que se contagian. Pero aún así, si nosotros le damos chance al virus, de seguir mutando, le vamos a dar la oportunidad de que encuentre la llave genética perfecta. Y entonces, si encuentra la mortalidad y si se vuelve más avanzado la mutación, eso nos va... Nos puede matar a muchos todavía como al principio. Y eso es lo que no debemos de llegar a que suceda del virus. O sea, el virus no es inteligente en el aspecto de que no tiene raciocinio y sabe cómo atacar. Simplemente lo que hace es, se tiene que mutar para seguir contagiando y preservarse. Recuerden que cualquier... También como ser humano, que es un ser vivo, la preservación de la especie es el fundamento de cualquier forma viva. No se confíen. No se confíen. Acúrense, chicos. No se confíen. Así es. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.